A pesar de que todos los artistas, o una gran mayoría de los artistas urbanos se ha revelado de forma muy brusca a los Latin Gramming, hay que no, hay que agradecen el ser nominados y hay que se sienten orgullosos por los que están. Es el caso de nuestra queridísima, que ya nosotros dirigiéndonos a otro género, de Milly Quesada, con el merengue, pues se siente a gusto. Y se siente contenta porque fue un álbum trabajado con mucho amor. Y estamos hablando del disco Milly y Company, en el que puso especial interés tomando en cuenta que por primera vez hacía un álbum solo de colaboraciones. Sin embargo, dentro de la alegría, ella siente un dolor, se podría decir. Y tiene que ver con que este año la Academia Latina de la grabación Laras abrió la posibilidad de que los artistas dominicanos pudieran recobrar nueva vez la categoría donde se reconoce exclusivamente el merengue. Es así donde ella expresa que le duele esta parte porque todo lo que pudiera beneficiar al país en términos de lo que somos, como la cuna del merengue y de la bachata, y tomando en cuenta la importancia que tiene la bachata y su impacto en la industria, es una pena que no sea tomado como un género por sí solo. Así comentó Alistín Diario, nuestra queridísima destacada Milly Quesada. Yo entiendo que deben seguir teniendo y tomando en cuenta otras características, todo lo que tiene que ver con la organización de este premio, y seguir mejorando con el tiempo, porque de igual forma, pues repito, muchos artistas urbanos han comentado de forma negativa, pues porque no fueron seleccionados, porque su música no fue tomada en cuenta, pero es como digo, recuerden también que este premio realiza estrictas formas de elegir, pues a los cantantes que se han destacado durante todo el año, y también, obviamente, tiene que ver mucho la trayectoria que ha tenido el artista. Así que vamos a trabajar, vamos a seguir haciendo un buen trabajo como lo hemos realizado, y que continúen los éxitos. Un premio no identifica tu calidad. Es bueno que te reconozcan, que te digan lo hiciste bien, pero sigamos trabajando, sigamos dando esa música que tanto sabemos dar, bachata, merengue, reggaetón, todo lo que tiene que ver con que nuestra cultura continúe creciendo. Porque una sola pantalla no es suficiente. Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia.